La Fiesta de San Miguel Allá está el baño, mira Allí te vas a mear Allí te vas a mear, entonces es el baño Allí te vas a mear, te vas a salir de baño Gladys, tu baño Gladys, tu baño Gladys Tu baño hija Ahí te meas porque te meas ahora Crees vos que no te meas Cómo dijiste cuando ibas al río Y que cayó la maruca en el medio Te vas a subir ahí A Tagalá Mirá, mirá Blanca, ella se esconde Lili Nos subimos a Tagalá Lili No tiene valor No tiene valor Usted tiene valor, Lucho Y usted niña y ella Tiene valor de subirse Aunque se quiebre Aunque se quiebre Y usted Sirena tiene valor Aunque se quiebre Oye, no tiene Me puede quebrar 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 A ver como lo va ¿A aquel otro? Me la veo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le gusta Sin ese no loUE Ya le tiré la sube Para hacer la sonrisa vámpuely, póngase nada ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Mírala Mira, mira, mira Ya está subido a ese ¿No te da miedo? Lloré nomás A ese, Lili No, a ese solo da vuelta ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? después lo brincan se quedan parados en un lugar donde ven que se van cayendo, por ejemplo, a esas bichas rosadas ya las van a agarrar ahí vean ya pues esas bichas se van a agarrar ahorita esa ya va a caer la cual se va a caer y como ya ha llevado las manos a pegadas en el llanto barato en el llanto barato en el tubo ahí se me cabe uno y como ya lleva las manos pauladas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!